¿Qué es el avance democrático? Por esas candidaturas independientes que pueden darse, respetando los posicionamientos de los partidos políticos. Y los mismos partidos ya vislumbran que vienen las candidaturas independientes y se preparan para ello. Eso es importantísimo. No se va a necesitar una militancia de mucha raigambre para poder aspirar a un cargo de elección popular. No, mira, desde luego que la política es una pasión, es una vocación, es un gusto. Para quienes la vemos así, pues la política nos enriquece en el sentido de relaciones, de servicio y de muchas cosas. Entonces, humanísticamente la política te permite trascender un poquito más. Tú puedes ser una persona excelente que tengas incidencia en tu medio, pero a través de la política llegas a más gente. Bueno, mira, esencialmente el origen, el PRI surge como un partido que trata de acabar con los caudillismos. Allá en la década de los, a finales de los veintes, en el veintinueve nace, la idea de calles es acabar con los caudillismos y con los regionalismos y meterlos todos en un solo, en una sola corriente, en un solo camino, para que ahí en ese, dentro de ese camino diriman las controversias. El pan nace con otras ideas, aunque bueno, yo encuentro palabras bíblicas en los dos. Encuentras tú el bien común por un lado, que lo menciona mucho la iglesia católica, pero encuentras también la justicia social, de la que habla también la Biblia. Entonces, bueno, en el propósito final yo creo que los partidos tienen un común denominador, pero los métodos son distintos. El PRI se ve más como un partido de masas y el PAN se ve un partido un tanto cuanto más elitista. Un poquito más cerrado, incluso sus métodos de selección son más cerrados. Lo hemos visto ahora que abrieron sus adherentes, como eso no les ha funcionado muy bien y vuelven a sus métodos un poquito más cerrados.